¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues Miriam no resistió el cruce por aguas más frías y ha comenzado a debilitarse notablemente. En este momento ya es una tormenta tropical y no tendrá mucho futuro. Pero empezará a moverse lentamente hacia el norte para finalmente disiparse dentro de las próximas 24 a 48 horas. Demos un vistazo a la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos ver a Miriam que ya no tiene la estructura cuando fue un huracán bien formado. Ya se está destruyendo aquí en toda esta zona. Está enviando algo de nubosidad hacia Baja California Sur. Ahí sí van a ocurrir algunas lluvias pero tampoco de gran importancia. Y en el resto del territorio podemos ver en el territorio nacional alguna nubosidad, alguna lluvia. Sobre todo concentradas hacia la península de Yucatán. Hagamos un acercamiento a nuestra zona. Podemos ver que en nuestra área hay bastante poca nubosidad. Ocurren algunas lluvias en horas de la tarde en las zonas de la sierra. Aquí podemos ver como cercano a Puerto Vallarta ayer en la tarde ocurrieron algunas lluvias. También en zonas del sur pero tampoco nada de gran importancia. Para hoy aquí en la zona metropolitana 27 grados en la tarde como promedio. 17 en el amanecer de mañana puede ocurrir algún chubasco muy ligero, muy aislado en horas de la tarde. Lagos de Moreno con 29 en la tarde, 16 en el amanecer, combinación de nubes y sol. En lo que respecta a Colotlán 31 por la tarde, 15 en el amanecer. En Colotlán puede ocurrir alguna lluvia también ligera, algún chubasco en horas de la tarde. Ciudad Guzmán con 30 por la tarde, 16 en el amanecer. También con algún que otro chubasco en la tarde, igualmente allá en Puerto Vallarta 31 por la tarde, 26 en el amanecer. En Los Ángeles buen tiempo, 79 grados por la tarde, 69 grados Fahrenheit, 62 en el amanecer y combinación de nubes y sol. Y en lo que respecta a los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, el tiempo va a variar poco. Se va a mantener la temperatura alrededor de los 27, 26 grados en horas de la tarde, 17 en el amanecer y también con la posibilidad de algunos chubascos de manera aislada. Y en Los Ángeles la temperatura va a variar bastante. Vamos a tener una entrada de calor para el viernes y el sábado, 81 grados para el jueves. Ya el viernes empieza a subir algo, 83 grados por la tarde y el sábado 91 grados Fahrenheit. O sea, mucho calor para el fin de semana allá en Los Ángeles, 64 grados Fahrenheit en el amanecer del jueves, 68, 67 el sábado. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y manténgase informado en nuestra página de internet del tiempo en la República Mexicana y también en Los Ángeles.